muy bien chicos cómo están vamos a reaccionar el día de hoy al avance del personaje de kinnich es un personaje que esperamos para la cuenta principal y espero traérselos ya tenemos por sobre todo ya tengo su will armada así que cuando ya salga el personaje en teoría ya lo deberíamos poder subir a nivel 90 con habilidad de 6 8 8 en teoría y pues bueno también lo traemos con sus seis lo probaríamos ya al 100% como alán y les pido una disculpa no podemos lograrlo a tiempo pero pues ahí tengo la molani más o menos ya armada ya la puedo dar alguna opinión si es que alguien necesita saber cómo armarla y cómo jugarla más o menos venga vamos a ver qué nos presenta kinnich no la voz de saske que con no canta que ganar a su joe ni se va a motel do que ya la quita como que no hasta ¿Por qué no tienes que hacer este tipo de cosas así? No, no puedes decidir el precio de este mensaje. 200 millones de pesos. Puedes enviarlo a ella. No, no es muy alto. Ha ha. No puedes indicar que hay mucho dinero. Pero si tu hermanos, no tienes que pagarle la pena. No, no tienes que pagarle. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.